Ay, 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 que mal me pagas mujer Ay, 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 contigo fue solo perder Ay, 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 que mal me pagas mujer Ay, 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 contigo fue solo perder Ay, 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 ay Es peligrosa y caprichosa Y me duele, ay, 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 el corazón Es peligrosa y caprichosa Y me duele, ay, 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 el corazón Ella se envuelve y te toca Te seduce cuando un beso en la boca Ella te baila y con calma Le dice al ojito cuando cae de su garra Le dice que le gusta, que le quiere, que le canta Si por ti no siente nada Jugando por los hombres y sin miedo a perder Hermosa como quiera yo conozco a esa mujer Baby Cheerios, bring your love with money dangerous When we're together, everybody envy us People may think that's world lost Girl, that ain't right for both of us Fanática el dinero, no puede ser en serio Yo te quise a ti, nena Sin peros, una interesada Vives engañada Sigue así, te quedará sin nada Con una mirada y niña malvada me he perdido Por tu locura y mi calentura He perdido la vida y con otro que ha sido Con una mirada y niña malvada me he perdido Por tu locura y mi calentura He perdido la vida y con otro que ha sido Es peligrosa y capellosa y me duele Ay, 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 el corazón Es peligrosa y capellosa y me duele Ay, 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 el corazón Música Que mal te pago mujer Ah, 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 contigo fue solo perder Ah, 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 ay, ah, que mal te pago mujer Ay, ah, contigo fue solo perder Ah, 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 ah